Bueno, estoy esperando hasta que el doctor termine la operación con Charmaine. Al parecer, Charmaine está muy mal. Pero no se preocupen, vamos a verla. Me pregunto dónde está el doctor, o qué se están haciendo. Con el doctor. Señor, dígame, ¿usted recuerda algo de lo que pasó? Sí. Bueno, me pecaron, me lastimaron y usted me dio nuevos huesos. Pues obviamente, soy el mejor doctor del mundo. Bueno, y pues dígame, ¿dónde está mi amigo? Él me sale de espera. Bueno, me voy para allá. ¡Ja, ja! Otra vez, Koopa ha desafiado a las leyes. Es porque soy Koopa, el mejor sequest, the sword, el destructor, y voy a vengarme. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Vamos a ver. El 3-4 es bien. Gracias al cielo. Bueno, oye, el doctor me dijo, bueno, sincero o sincero, el doctor se parece mucho a Koopa, ¿no lo crees? Es Koopa. Bueno, qué tal si vamos a ver a Koopa. Tal vez Pauzer lo, no sé, decidió y así. Vamos a verlo. Bueno, señor Koopa, ¿me puedes decir por qué está aquí y por qué te obtuvieron? Bueno, bueno, de la última vez que te vi, solo yo... Buster me despidió. Bueno, soy el destructor. Ya no me quiere. Dice que soy un fracaso y que no soy bueno. Ah, bueno. Hermano, ¿dónde estás? No hay tiempo para tomar leche. Dame. ¡Demonios! Solo aprendí. Solo aprendí... Ah, bueno. No aprendí nada. Pauzer me va a matar. Si no lo... Solo me dio una oportunidad más. Su corazón oscuro también es bueno. ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. Ay, que no me descubran. Qué bueno que estoy hablando por mi mente. Hermano, vamos. Vamos, Koopa. Bueno, adiós. Me quedaré aquí. Por cierto, ¿no te quieres meter a nuestra pandilla? No es una pandilla, solo son rebeldes. ¿A que no? ¿Verdad, Charmander? No es nadie. ¿Era nuestra pandilla o no? ¿Qué dices, amigo? ¡Oh, Dios! ¿Ahora quieren que me metan a su, bueno, a su estúpida trompa de elefante? No quiero, pero tengo que hacerlo. Sí, eso sería un buen fin para ella. Una traición. Sí, eso le gustaría a mis secuas. Bueno, voy a hacerlo. Y creo que sería un buen... Una buena idea. Cosas, nos vamos. No, 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 no. No sabe nada. ¿Por qué? Yo lo voy a ver. ¡Guá! 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 ¡Vete! A ti no. Perdón, solo te quería decir. ¿Qué si quiere leche? Y me descubren. Vamos. Oh, estoy ahí. Si creen que pueden pasar, están muy equivocados. Tienen que pasar con dinero de verdad. Y no me tienen que mentir. Porque si me mienten, los voy a matar. ¿Ok? Son 50 dólares el ticket para pasar y seguir su camino. No me hagan esperar. Ahora, denmelo o los mata de verdad. ¿Tienes llama? No creo. Yo solo tengo 600. Pero no me alcanza. Quiero conseguir la 3DS. ¿Tú? ¿Te alcanza? Sí, pero no. Me cansa para mí. Bueno, sí me cansa. Mentira. ¿Ya tiene mi dinero? Bien. ¿Ya tiene mi dinero? Sí. ¿Pero te parece a Donald Trump? Bueno. Es que yo era Donald Trump. Y no sé mucho de español. Es que no lo puedo decir bien. Porque me da asco. Bueno. 50. Bien. Aquí estoy yo. Otro 50. Aquí también. Y 50. Bien. Ya puede pasar. Pero tenga mucho cuidado. Porque si no. Tal vez hasta los puede matar. ¡Ah! ¡Cállese tú! ¡Pallámonos! ¡Casado! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Mamá! Me peco la enfermedad. De él. Aguitamiento. ¿Qué tiene que decir en tu defensa? ¿Qué? ¿Por qué lo aguitaste también a él? ¡Cállese! ¡Cúpa! Lo he descubrido. Ya sé que os quieres traicionar. Tú nos robaste el dinero. ¿Por qué lo hiciste? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¡Diablos! ¿Cómo lo supieron? Le robé el dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿Cómo supieron? ¿Supieron? 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 ¡Diablos! 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 Tendré que inventar una excusa. ¡Escusa! ¡Escusa! ¡Soy pobre! ¡Soy doctor! Pero no me han dado mis pagas. ¿Por qué me tienen que pagar a la hora? Dime, dime, ya sé que nos quieres traicionar, nos quieres matar, tú. ¡Diablos! Diablos, diablos, diablos. ¿Cómo lo supiste? Bueno, después de todo, Dinu confía en mí. Black Charmander, estás loquito. Tienes que entender que ella es parte de nuestra pandilla. ¿Y qué? Oye, él nos quiere traicionar con sus tontas bromas. No, apenas si nos has hecho una. Nada más, una vez. Cupa, ya lo despidieron. Bueno, así que, vamos allá. Vamos, ¿cómo? ¡No lo despidieron! Vamos allá. ¡No lo despidieron! Oye, mañana, mañana, me despidieron. ¡Tonto, Cupa! Yo soy Pocha, y el amigo de Dora. ¡Tonto, Cupa! 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 Tal vez, ustedes. Pueden ayudarme. Y a cambio, les voy a dar algo muy sofisticado. Tú, el de rojo. El de cola con fuego. ¿Qué quieres? Tú eres muy, un poquito, un poquito, mental. Y si tú eres mental, como yo, nosotros debemos de estar juntos. Así, nosotros vamos a poder enviar a los malditos impostores para afuera. Hola. ¿Quién eres tú? Soy Tartuquín. Soy Tartuquín. ¡Ja! ¿A quién engaño? Soy Pepe, el taquero de la otra calle. Y bueno, ¿tú por qué estás aquí? Da, la verdad no sé. Pero vamos. Vamos con ellos, para decirles la verdad. ¡Guau! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Soy tu conciencia! ¡Mi conciencia! ¡Kupa está tratando de frustrar un plan! ¿Por qué? Porque él quiere traicionar a Dino. Bien, le voy a dar una estrella y un pago muy bueno. ¡No! Primero tiene que secuestrar a alguien que conoces muy bien. Alguien que has conocido de este niño. ¡Ah, sí! Habla de Pepe, el taquero de otra calle. Sí, hace unos tacos muy buenos de chicharrón. Sí, los tacos más grandes del mundo. ¡Quédate ahí! Como dije, Pepe es un buen taquero. Hace un trabajo excelente. ¡Muy imbécil! ¡Ah, nunca me descubrirán! ¡Jefe! Ya están aquí. ¡Bien! ¡Aguanís!